Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una entrega más de Especiales UCR acá en el canal Universidad de Costa Rica, donde hacemos televisión con sentido. Hoy estaremos conversando desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio con Don Lanzo Luconi, músico, pedagogo y productor cultural costarricense. Lanzo, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio, que esperamos que sea una conversación muy amena para compartir con nuestros espectadores toda tu carrera y lo que haces. Muchísimas gracias César por tenerme aquí, al canal UCR, muy agradecido y con mucha gratitud. Bueno, una vez más bienvenido, porque sabemos que estás radicado fuera de Costa Rica y que siempre te ilusiona volver para gestar proyectos de gran magnitud y que tenés siempre en mente que beneficien la forja de nuevos talentos musicales. Quisiéramos compartir con la gente que nos mira tu carrera un poco, cómo te has formado en el ámbito musical y también lo que haces desde el ámbito de la pedagogía musical. Tal vez si nos puedes contar entonces cómo ha sido este evolucionar formativo y profesional. Sí, bueno, ha sido una aventura esta carrera musical que me ha tocado emprender y que ha pasado por muchas etapas y que es lo que me trae hasta acá con tantos deseos de contribuir, con tantos deseos de construir, sobre todo en el país que me vio nacer. Y empecé a aprender piano bastante tarde, en lo que sería una carrera pianística. A los 15 años más o menos comencé mi carrera musical. Y de ahí se fueron, bueno, me la tomé muy en serio, se fueron presentando muchas oportunidades, se me validó el talento que mostré y pues pude aprovechar muchísimas oportunidades tanto aquí en Costa Rica como en el exterior. Y realicé mis estudios en la Universidad Nacional y después me fui a hacer una maestría en los Estados Unidos, en la Universidad de Carnegie Mellon. Y en todo ese transcurso, ¿verdad?, de mi entrenamiento académico siempre tuve en mente qué le puedo devolver yo al país, a mi país, a Costa Rica y consecuentemente al mundo, ¿verdad?, qué le puedo yo aportar de lo que he aprendido hasta ahora y pues por supuesto con poca experiencia, muy joven, todavía estaba tratando de cojar ciertas ideas, pero siempre esa intención estuvo ahí. Entonces, ya ahora, varios años después de toda esta trayectoria, por fin he logrado consolidar ciertos proyectos y todavía viene mucho más por venir. Nos gustaría, Lanzo, conocer cuál ha sido tu experiencia como pedagogo de la música, porque sabemos que trabajas en un conservatorio en California y hablas mucho del aprendizaje. ¿Cómo es el enseñar y el aprender con un lenguaje universal tan emocionalmente fluido como la música, a diferencia de los aprendizajes formales de otras áreas del conocimiento que son quizás más estructuradas o menos fluidas? Bueno, eso que decís ahora, César, es algo muy interesante porque a veces tenemos la noción de que la música es un lenguaje tal vez muy, muy abierto y que no tiene tanta estructura, pero la realidad es diferente. La música como tal sí es un instrumento de comunicación y de expresión y sí tiene estructura, ¿verdad? Y lo podemos ver incluso en la naturaleza, que siempre hay algunas estructuras para que se pueda convertir en comunicación, ¿verdad? Ya como en comparación con el idioma hablado, las diferencias creo que son más de nivel abstracto, ¿verdad? Porque ya las ideas no las definimos con etiquetas tan puntuales como el idioma. Utilizamos elementos como el ritmo, como la armonía, como la melodía, las alturas, las frecuencias, los tonos, que no comunican una imagen tan certera como el lenguaje que estamos hablando ahora, pero te conecta con la parte emocional. ¿Y cómo es esa interacción comunicacional entre el aprendiz y el maestro que enseña? ¿Y esa dualidad de lenguajes? ¿Cómo brincar de un lenguaje a otro? ¿Y cuán fácil o cuán complicado hace el proceso de enseñar música, esa dualidad? Bueno, qué interesante. El idioma musical, tanto como el idioma hablado, creo que se aprenden de manera muy similar. O sea, como seres humanos tenemos esa capacidad de absorber la información de nuestro entorno y si nos ponemos a pensar cómo es que los niños aprenden a hablar, en este caso español, pues están en un entorno donde les hablan este idioma y simplemente lo absorben. Tal vez no hay un método así tan específico por el cual uno como que le enseña a alguien a hablar español, igual con la música. Ya una vez que llega a un nivel un poco más avanzado del lenguaje, entonces ya podemos introducir estructuras, como sería la gramática en nuestro idioma. O sea, pero nosotros no empezamos a enseñarle música, o perdón, nosotros no empezamos a hablar, nosotros no empezamos a enseñar el idioma con gramática. Claro. Nada más hablamos. Y ese me imagino que es un reto permanente del poder estar reinventando esa relación entre el aprendiz y el maestro y también identificando cuáles son los retos que cada persona demuestra en su proceso. Exactamente. Y de eso quiero que hablemos entonces en el siguiente bloque de esta entrevista. Gracias por acompañarnos en una edición más de Especiales UCR. Regresamos pronto con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Especiales UCR. Les saluda César Barrantes desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Hoy nos encontramos conversando con el señor Lanzo Luconi, pianista, pedagogo y productor musical costarricense radicado en los Estados Unidos. Lanzo, conversábamos hace un rato sobre esas interacciones tan particulares que tiene el maestro y el aprendiz en la enseñanza de la música y me gustaría que nos contés desde tu experiencia cuáles han sido las mayores revelaciones didácticas, si se quiere, de lo que ves en la enseñanza de la música que suele ser un proceso bastante más personalizado que la enseñanza o los procesos de enseñanza-aprendizaje de otras áreas del conocimiento. ¿Cuáles crees vos que sean algunas luces que has tenido en tu experiencia pedagógica que podríamos traer a la enseñanza de la matemática, de las ciencias para niños? Sí. Bueno, yo creo que lo primero es tener claro que la enseñanza, sobre todo desde el punto de vista del instructor, del profesor, se tiene que entender como una vida de dos sentidos, ¿verdad? Uno no puede pretender enseñar desde un punto de que yo lo sé todo y solo le estoy brindando información a la persona, ¿verdad? O al estudiante en este caso. Yo, por lo menos en lo personal, parto de la idea de que yo, si yo muestro curiosidad e interés sobre mi estudiante, mi alumno en ese momento, estamos creando como una relación de... con tal vez más confianza, de más profundidad, y entonces se abre, ¿verdad? Esa comunicación, ya los dos estamos receptivos. Como profesor, yo busco aprender más de lo que enseño. Y entonces se vuelve más bien como una discusión, es como tener una conversación con alguien que uno no es simplemente tirar información. Es una relación más horizontal e interactiva. Exacto, y de dos vías, ¿verdad? O sea, a mí me interesa muchísimo que el estudiante en cualquier etapa del aprendizaje y cualquier edad que tenga, me dé cierta retroalimentación de lo que yo le estoy... de la información que yo le estoy brindando, ¿verdad? Porque así sé que la persona lo está... lo está procesando. Y... y partiendo de este principio, entonces ya uno puede también tantear cuál es el nivel de entendimiento de esta persona, cuánta información le puedo dar, cuánta práctica necesita antes de que nos movamos a otro tema, ¿verdad? ¿Cuáles son las limitaciones que esta persona tiene? ¿Cuáles son las virtudes que esta persona tiene, ¿verdad? Entonces, como educador, para mí esto es lo principal. Ahora, si pudieras imaginarte siendo maestro de primaria, vos mediando una clase con 20 niños de 8 años y te tocaran ayudarles a aprender matemática, ¿qué harías diferente respecto de lo que recordás de tu experiencia como estudiante o de lo que ves que se hace hoy día en los salones de clases, ¿qué harías diferente? De mis recuerdos, sobre todo de la escuela y de los profesores que a los que les tengo mucho aprecio y mucho cariño, recuerdo que lo principal que ellos hacían era ganarse la confianza de los estudiantes. Cuando entrábamos a una clase, por lo menos yo, cuando entraba a una clase que me gustaba, el tema no importaba. Lo que importaba es que yo llegaba con muy buena disposición a esa clase porque tenía esa cercanía. Confiabas en el maestro. Confiabas en el profesor, exactamente. Entonces, bueno, en este caso yo tenía en el colegio un profesor de física que era muy bueno en lo que hacía, pero nos atrapaba la atención por medio de la curiosidad y por medio de la relevancia de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, nunca se sintió como un ambiente seco, siempre, ¿verdad? y yo no era particularmente bueno en esta asignatura, pero sí la disfrutaba mucho. Entonces, aprendí mucho más que tal vez en otras asignaturas que no hubo tanta apertura. Entonces, yo creo que... Una gran lección de los músicos profesionales es la disciplina que necesitan para poder llegar lejos en sus carreras. En algún momento vos me contabas que dedicabas muchas más horas a la práctica del piano que a otras actividades típicas para alguien de 14 o 16 años. Esa disciplina, ¿cuánta diferencia hace en el éxito de una carrera como la tuya? Pues es... La práctica es lo que... Lo que nos... Nos... Posiciona... Lo que... Vamos a ver. Cuando uno sabe lo que quiere, ¿verdad? En algún momento, lo que persigue es ese... es ese objetivo y uno tiene que después comprender lo que significa llegar a ese objetivo. Entonces, ese entrenamiento que es muy arduo, ¿verdad? Se convierte en una necesidad. Pero no... no es, digamos, solo practicar con la mente cerrada, ¿verdad? Es una apertura y un entendimiento de que eso es lo que tengo que hacer para llegar aquí. ¿Verdad? Pasa mucho en... Bueno, en todas las disciplinas. Claro, como un método. Pasa, exactamente. Entonces, sí, son muchísimas horas de entrega, de trabajo, de sacrificio. Eso es cierto. Pero no es un sacrificio doloroso, no es algo que, ¿verdad? Uno dice, ay, me estoy perdiendo de tantas cosas. No, porque tienes un objetivo claro de lo que crees en la vida y para llegar ahí eso es lo que tienes que hacer y punto. Esa disciplina que obtuviste de la práctica musical propiamente dicha también te trajo otras lecciones que has podido incorporar a tu carrera y transformarte además de músico o de concertista en un productor musical o en un gestor de proyectos musicales. ¿Cuán útil ha sido esa disciplina que forjaste en la práctica del piano para poder emprender proyectos como el Costa Rica Piano Festival que sabemos que es uno de tus más consentidos bebés profesionales? Sí, mirando hacia atrás en mi carrera todo lo que he recorrido me doy cuenta bueno, cuando uno está en el momento tal vez uno no se da cuenta de lo que está construyendo hasta que de repente llegas a un punto ¿verdad? que decís ok, tengo instalado una habilidad pero que me trajo un montón de otros conocimientos tal vez colaterales claro ¿verdad? y dentro de eso me di cuenta por ejemplo de lo que estaba pasando alrededor mío en las artes en la música no solo bueno aquí Costa Rica por supuesto pero en el mundo sobre todo en el entorno inmediato en el que me encontraba en la universidad ya en Estados Unidos y vi la necesidad de 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 otros tal vez otras habilidades que podrían elevar ¿verdad? no solo esa esa destreza motora y técnica sino más de gestión sí de gestión y de expresión o sea necesitamos necesitamos más plataformas buenísimo para poder mostrar esto de eso quiero que sigamos conversando en el próximo bloque agradecemos su compañía en esta entrega de especiales UCR y en breves momentos regresamos para continuar conversando con Lanzo Lucuena muchas gracias por acompañarnos en su canal UCR donde hacemos televisión con sentido continuamos conversando con don Lanzo Lucuena pianista costarricense radicado en los Estados Unidos y productor del Costa Rica Piano Festival y de esto justamente Lanzo es que me gustaría que sigamos conversando este proyecto tan ambicioso y tan beneficioso para el ámbito pianístico de Costa Rica y de Centroamérica porque no conozco una iniciativa similar en los demás países de la región me gustaría que nos contes entonces cuáles han sido los principales retos para poder liderar un proyecto que ya se acerca a su sexta edición y cuáles son las principales lecciones aprendidas también y qué es lo que quieres lograr con esto cómo pretendes impactar la escena cultural del país y de la región por general claro ha sido un reto muy bonito emprender este proyecto sobre todo porque es lo que a mí me gusta hacer yo adoro la música el piano y además adoro el aprendizaje y la realización de mentes jóvenes y jóvenes artistas para impulsarlos ¿verdad? a desarrollar sus carreras exitosamente el Costa Rica Piano Festival es tal vez la mejor manera que yo supe cómo dar este apoyo y ya como decías acercándonos a la sexta edición es increíble yo jamás me imaginé que esto llegara a ser lo que es hoy yo lo hice porque me dieron ganas de hacer un aporte y ahora es un proyecto mucho más grande que a mí mismo y que además centenares de pianistas y mucho más del público costarricense se han beneficiado entonces creo que esto nos ha nos ha estado posicionando como o tal vez nos está ayudando a llegar a una posición de cierta autoridad pianística en el mundo vos durante el festival tenés un componente educativo en el día y de show musical durante las noches ofrecen conciertos con los pianistas invitados y durante el día clínicas o clases maestras de piano y has logrado traer músicos de muchos países de Asia de Estados Unidos de América Latina ¿cómo podrías tal vez motivar para que más jóvenes del resto de la región se animen a participar en un evento tan bien pensado y de tan buen nivel como el Costa Rica Piano Festival? y bueno nosotros estamos enfocados en brindar una experiencia integral a los participantes ¿verdad? porque esto no es solo clases o no es solo conciertos ¿verdad? se enfoca mucho en la convivencia de los de los participantes entre ellos en un intercambio cultural musical personal ¿verdad? yo creo que este es el gran valor del proyecto porque festivales hay muchos uno puede ir a festivales por todo el mundo y de muy buena calidad pero el enfoque no es no es en la experiencia eso es lo que a mí me siento que tiene mucho más valor de ahí es donde vienen las grandes amistades que vas a tener por años ¿verdad? y se vuelve una experiencia más significativa por supuesto muchos de los de los muchachos ¿verdad? que han venido de distintas partes del mundo por ejemplo el año pasado tuvimos un muchacho de Kazajistán y tuvimos otros participantes digamos de Canadá que nunca habían conocido a alguien de de verdad de esa nacionalidad mucha gente aquí en Costa Rica nunca había escuchado ni siquiera de alguien ni siquiera del país de Kazajistán y de repente ahora son amigos y de ahí se pueden construir no solo amistades sino proyectos y colaboraciones podemos construir puentes incluso artísticos entre estos países ¿cómo sentís que ven la escena cultural y la escena musical costarricense en lugares como Los Ángeles donde está radicado y además que es una meca de la industria musical y artística del mundo ¿cómo sentís vos que estás ahí que nos ven cuánta atención ponen en iniciativas como esta y cuánto interés despiertan? Pues Costa Rica no es tradicionalmente un destino musical por lo menos desde la perspectiva global sin embargo es muy interesante ver como cuando yo le comento a la gente sobre este proyecto a veces ni siquiera le digo que es mío la reacción es sorpresiva siempre me dicen yo creí que Costa Rica era un lugar para ir de vacaciones o para ir a ver la naturaleza pero jamás me imaginé que hubiera un evento cultural musical que reuniera estas características de tan alto nivel entonces no nos conocen por eso pero es una sorpresa agradable entonces para mí es muy bonito también y veo como que vamos vamos progresando en la visión ¿verdad? que es eso mismo de posicionar a Costa Rica como también una potencia musical eso suena como una gran oportunidad también para descubrir y potenciar más talentos musicales en el país por supuesto claro ¿cuáles retos siguen pendientes a pesar de haber superado con éxito cinco ediciones? ¿cuáles retos subsisten para esta sexta y para las que vienen? bueno los retos a veces cambian ¿verdad? que vienen tal vez como consecuencia del crecimiento ¿verdad? al principio necesitamos mucho menos recursos ¿verdad? el primer año necesitamos mucho menos recursos que la sexta edición ¿verdad? entonces muchas veces el crecimiento va más rápido de los recursos que tenemos entonces adquirir esos recursos ¿verdad? ya sea económicos o de infraestructura o de capital humano a veces ese diría yo que es el reto más grande estamos creciendo más rápido de lo que estamos asociados al crecimiento exactamente suena algo positivo es un buen problema es un buen problema yo estoy contento de que ¿y qué podríamos esperar de vos más allá del festival? ¿qué proyectos siguen? ¿qué podría esperar la escena musical costarricense de tus emprendimientos? bueno soy por supuesto soy músico pero soy gran apasionado por el emprendimiento musical en general a mí me encanta ver como la gente empieza proyectos y colaboraciones ¿verdad? y a mí me gustaría colaborar más con las iniciativas individuales de los músicos de los emprendimientos de los músicos entonces también estamos ahora en proceso de empezar un un proyecto enfocado en el emprendimiento musical en el emprendimiento musical ¿verdad? y tal vez les contaré mucho más adelante pero se vienen grandes cosas para los músicos en este país bueno sin duda hay una gran oportunidad para colaborar con la escena del emprendimiento musical del país y más allá de nuestras fronteras lanzo muchas gracias por acompañarnos en este espacio por compartir con nosotros tu trayectoria y también los retos que te siguen ilusionando parece que con muy buen tono y con muy buen ritmo claro que sí más bien muchas gracias a vos César al canal 15 y que pues ojalá nos puedan acompañar y apoyar en este en este emprendimiento tan bonito y en este aporte que queremos hacerle a nuestro país muchas gracias gracias también a ustedes que nos ven y escuchan desde sus hogares les saludamos desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio en canal UCR donde hacemos televisión con sentido muchas gracias muchas gracias Gracias.